Un cierre completamente fuera de lo común y en un lugar verdaderamente inesperado realizó el candidato a la presidencia municipal por Bahía de Banderas por el partido local Levántate para Nayarit. Durante su construcción, la de esta avenida, durante el gobierno del entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda, finalmente ahora se le dio un uso a esta olvidada Avenida Federación o Amado Nervo, que ya está desmantelada por los vándalos. Fue en ese magnífico escenario y propicio para que el joven candidato, junto con toda su planilla de campaña, recibiera a la invitada de lujo y candidata a la gobernatura por su mismo partido. Así, tomó a toda esa gente que estuvo presente en ese lugar esa tarde noche. La guerrilla líder sindical ha manifestado su confianza que con el triunfo de su candidato en Bahía de Banderas tendrán muchas cosas nuevas para hacer un municipio mejor. Sentenció que es momento de tener un cambio verdadero y que desde su gobierno del estado, ella como gobernadora, estará vigilando y apoyará todas las iniciativas y mejoras para que Bahía de Banderas sea un municipio mejor. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García. Con imágenes de Ángel Martínez